Como varios saben, la característica que hace único a GTA IV es la posibilidad de tomar decisiones, con variantes en la historia. En este vídeo vamos a intentar descifrar cuáles son las decisiones que Nico pudo haber tomado en el canon. Así es, dije vamos, porque hoy no estoy solo como en todas las noches, ya que en esta velada me acompaña BladeRock1996. Muy buenas forasteros, soy BladeRock1996, y estoy aquí para ayudar a Sloveritech con el tema de este vídeo. Espero que les sea de su agrado. Así que gracias a él estoy usando Locuendo una vez más, pueden ir a agradecerle en su canal que dejaré al final y en la descripción. Antes de empezar, les aclaro que a pesar de que esto pueda sonar convincente, esto no es nada definitivo ni oficial, son solo nuestras teorías locas la mayoría del tiempo, y si tienes una opinión distinta a las que demos en este vídeo, puedes dejarla en el basurero, puedes dejarla en los comentarios. Sin más, empecemos. Matar, o dejar vivo a Ivan Vichkov. Pasado un tiempo desde el último trabajo que le dio Vlad al protagonista, Nico Bellic vuelve al bar en donde frecuenta al ruso este, y recibe otro encargo más, el cual sería muy diferente a los anteriores, pues en este encargo, Vlad le ordena que mate a un tal Ivan Vichkov, porque supuestamente, había ofendido a Mikhail Faustin, jefe de Vlad, y uno de los mafiosos más temidos de toda Hope Beach. El protagonista se niega a hacer un asesino para Vlad, pero este le dice que, si no hace este trabajo, Nico y su primo, tendrían un problema con el señor Faustin. Luego de esta amenaza, el protagonista decide hacer esta misión, y va al lugar en donde se encuentra Ivan, quien después de un fallido intento de huida, termina colgando de un edificio por un descuido de este. Es en este momento en donde al jugador se le da la decisión de salvarle la vida, o matarlo. En mi opinión, la decisión canónica es dejar vivir a Ivan, y esto lo digo por el hecho de que, a estas alturas de la historia, todavía Nico se negaba a la idea de tener que matar gente, y esto queda más que claro con su respuesta cuando Vlad le ordena matar a Ivan, o con su reacción cuando mata, accidentalmente, a Dardan Petrella, en la misión, Bleed Out. Otra razón, sería el hecho de que al protagonista no le caía nada bien Vlad, pues le resultaba una persona desagradable, no solo por extorsionar a su primo, sino que también por acostarse con la novia de este, y decir cosas obscenas de ella, en presencia del protagonista. Y para rematar, una última cosa que puedo decir para apoyar mi afirmación, es que, si vamos a la base de datos de la policía, y buscamos el nombre de Ivan, el perfil de este personaje figurará como desaparecido, independientemente de que si lo matamos en la misión, Ivan de Not So Terrible. Por todo lo que dije anteriormente, yo pienso que Nico decidió no hacer caso a las órdenes de Vlad, y prefirió salvarle la vida a Ivan, por lo que, para mí, dejar vivir a Ivan Vichkov es canon. La opinión de Blade se me hace lógica, a pesar de que todos hagamos el chiste de que a Nico no le importa matar peatones si el jugador lo decide, en la historia, Nico sigue con la mentalidad de no querer hacer daño a la gente. Matar, o dejar vivir a Cheris Glover Luego de que Nico Bellig recibiera una llamada de Playboy X, en el cual le pide que vaya a visitar a su viejo amigo Dwayne Fork, a cambio de dinero, el protagonista decide ir a la casa de la persona anteriormente mencionada. Una vez allí, Dwayne le habla a Nico de lo dura que le parece la vida luego de haber salido de la cárcel. En un momento de la conversación, Dwayne menciona a un tal Javon, alguien que lo había delatado en el pasado, y que ahora sale con la ex novia de este, Cheris Glover, quien es alguien que luego del arresto de Dwayne, se negó a pagar el alquiler de la casa del anteriormente mencionado, a pesar de que este, le enviaba dinero desde la cárcel. Nico, luego de oír esta triste historia, decide hacerle una pequeña visita a Javon y a Cheris, para que le devuelvan el dinero que le deben a Dwayne. Una vez que el protagonista llegó el lugar donde estaba la pareja, Nico es atacado por Javon, quien posteriormente trata de huir en moto con el dinero. Es en este momento en donde al jugador se le da la decisión de matar, o perdonarle la vida a Cheris. Personalmente yo creo que Nico decidió no matar a Cheris. No me imagino a Nico pegándole un tiro a la chica, por más que esta le haya jodido a Dwayne en el pasado, ya que creo que no hubiera valido la pena. Lamento no poder dar una opinión más compleja de esto, pero es que matar o dejar viva a Cheris es una decisión muy insulsa en el juego, lo que hace que me sea imposible dar una opinión más compleja y con pruebas que la apoyen. No tengo nada más que decir. Dejar viva a Cheris es canon, en mi opinión. Yo creo que la opción de matar a Cheris es algo rara, pues si bien esta le hizo mal a Dwayne en el pasado, no creo que Nico simplemente le dispare a alguien así porque sí, de hecho la inclusión de esta decisión se me hace algo rara, pues normalmente las otras decisiones te ponen en una situación con trampa donde de verdad debes pensar sobre tus morales, pero aquí, puedes decidir si matarla o no, si es que te da la gana. Y si se lo preguntan, a Dwayne no le importa si la matas o la dejas vivir. Así que en lo personal, pienso también que dejarla viva es la opción verdadera. Matar, o dejar vivo a Clarence Little. Después de que Nico asesinara, por órdenes del policía Francis McCready, a dos hombres quienes tenían información incriminatoria sobre el corrupto policía, este último le encarga al protagonista asesinar al líder de una banda que vive en unos apartamentos en Holanda Este, pues este último también tiene pruebas incriminatorias sobre las actividades ilegales de Francis McCready. Luego de que ambos hayan acordado la cantidad de la paga por este trabajito, el protagonista se dirige al lugar donde está Clarence para liquidarlo. Y luego de un tiroteo entre el protagonista y los hombres de Clarence, este último le pide a Nico que no lo mate, diciendo que, si le perdona la vida, dejaría de ser un criminal, y que se pondría a estudiar alguna carrera. Es en este momento en donde al jugador se le da la decisión de matarlo, o dejarlo con vida. Aquí la decisión canónica es matarlo, obviamente, pues no le encontraría mucho sentido que, luego de la tremenda matanza que hizo el protagonista con los hombres de Clarence, solo para llegar hasta donde estaba este, Nico después lo dejará vivir, porque se creyó las mentiras que dijo. No le encuentro mucho sentido sinceramente. Y quizás alguno de ustedes puede pensar que el protagonista le tuvo piedad solo porque Clarence estaba desarmado, pero hay que recordar que, a estas alturas de la historia, no es la primera vez que Nico acaba con la vida de alguien que ya no puede defenderse, porque recordemos que, mató a Vladimir Glevob en la misión Uncle Vlad, a Mikael Faustin en la misión de Master and the Molotov, a Playboy X en la misión de Holland Clay, y a Dwayne Forge en la otra versión de la misión anteriormente mencionada, y hay que recordar que Dwayne, a diferencia de los otros personajes anteriormente mencionados, no había opuesto ningún tipo de resistencia, y aún así, el protagonista lo mató. Por lo que, pensar que Nico no mató a Clarence solo porque este estaba desarmado, y ya no podía defenderse, se me hace un razonamiento inválido. Y ya para terminar con esta decisión, quiero decir que, además de que perdonarle la vida no tiene sentido, la decisión de dejar vivir a Clarence es una decisión totalmente inútil, puesto que el destino de este personaje siempre va a ser la muerte, ya que muere tratando, ridículamente, de matar al protagonista en una misión secundaria posterior a la misión Holland Nights. Lo que hace que tu decisión de dejarlo vivir, como dije con anterioridad, sea totalmente inútil. Por todo lo dicho anteriormente, la muerte de Clarence en la misión Holland Nights, es canon. ¿Decidir entre matar a Playboy, o Dwayne? Playboy. Creo que es bastante obvio. Si bien Dwayne está lejos de ser un ángel inocente, Playboy es más el malo de esta historia. Es discutible el que Playboy tenga una razón justificada para querer a Dwayne muerto, siendo que este último mandó a Nico a causar un tiroteo en el prostíbulo que era de sus amigos, pero Nico no está de acuerdo con la idea de Clay. Además, Nico le tiene más cariño a Dwayne, pues dice que le recuerda a él, y le hace favores solo porque lo aprecia. Y si esto no basta para demostrar que la decisión canónica es la muerte de Playboy X, bueno, entonces debemos comparar cómo se siente el protagonista cuando va a matar a Dwayne, con el cómo se siente cuando decide que va a acabar con la vida de Playboy X. Pues mientras que, en la primera, Nico está muy mal por lo que va a hacer, a tal punto de que no es capaz de mirar a Dwayne cuando le dispara, en la segunda Nico no muestra ni el más mínimo arrepentimiento por la decisión que tomó. De hecho, se muestra totalmente seguro por lo que va a hacer, y hasta llega a lanzar un comentario sarcástico cuando está a punto de acabar con la vida de Playboy X. Y si todavía hay un escéptico en el público que no cree que matar a Playboy X es la decisión canónica, bueno, entonces solo me queda comparar cómo se siente el protagonista cuando llama a Román luego de haber matado a Dwayne, con el cómo se siente después de haber matado a Playboy X. Pues mientras que, en la primera, Nico tiene un tono triste al hablar con Román sobre lo que hizo, dando a entender que está muy arrepentido de matar a alguien que consideraba su amigo. En la segunda, Nico no se muestra para nada disgustado al hablar con Román luego de acabar con la vida de Playboy X, y hasta le dice a Román que tomó la decisión correcta. Y para añadir a esto, si decidimos matar a Dwayne, en una de las misiones secundarias de encuentros aleatorios, Nico dice arrepentirse de haberlo hecho. Por todas estas razones, matar a Playboy X en la misión de Holland Play es canónica. Elegir entre matar a Derrick o a Francis. Francis le envía a Nico un mensaje de texto diciéndole que se encuentre con él en la acera de Algonquin. Francis se detiene en un vehículo y explica que quiere que Derrick muera por el bien de la comunidad, cuando en realidad, Derrick tiene la intención de filtrar información incriminatoria sobre Francis a un periodista, poniendo en peligro su carrera en la policía. Francis se reunirá con Derrick en un parque en Lancet para darle a Nico la oportunidad de matarlo. Más tarde, Derrick se pone en contacto con Nico para contarle acerca de la reunión y expresa su temor de que Francis lo quiere muerto y le pide a Nico que vaya a la reunión y mate a Francis. Nico debe elegir entre los dos hermanos. Antes de la salida de GTA V, yo creía que la decisión canónica era la de matar a Francis, pues pensaba que el protagonista preferiría acabar con la vida de un policía corrupto, con la vida de un criminal que se escondía tras una placa y reputación, cuya presencia no le caía nada bien a Nico, y que además, lo chantajeaba con información perjudicial que pondría al protagonista tras las rejas solo si éste no le hacía el trabajo sucio. Por todas estas razones, yo pensaba que Nico eligió matar a Francis, dándole con ello una segunda oportunidad a Derrick, quien, en una anterior misión, había dicho que iba a dejar las drogas y comenzar aparentemente una nueva vida desde cero. Pero como dije, esto es lo que yo pensaba antes de la salida de GTA V, pues cuando se lanzó este juego, se nos confirmó, aparentemente, que la muerte de Derrick es la canónica, en una misión de dicho GTA, más precisamente, en la misión del golpe a Paleto Bay, en donde Paki, dice que su hermano Derrick murió. Luego de lo que dijo Paki, no pude evitar hacerme las siguientes preguntas. ¿Cómo es que Derrick está muerto, si yo lo dejé vivo en GTA IV? ¿Será que la verdadera decisión canónica en la misión Blood Brothers será en realidad matarlo? ¿O será que luego de la historia de GTA IV, este viejo volvió a las drogas, y a causa de esto murió por una sobredosis? Después de haberme hecho estas preguntas, estuve bastante tiempo cuestionando mi perspectiva sobre la decisión en Blood Brothers, sobre si en realidad Francis fue el hermano que murió canónicamente. Y luego de estar pensándolo detenidamente, llegué a una conclusión, la cual es, que Nico, no mató canónicamente a Francis en la misión Blood Brothers, sino a Derrick. Ahora, ¿cómo es que llegué a esta conclusión? Bueno, planteándome la siguiente pregunta. ¿Quién está cuidando a la madre de Patrick, mientras este vive en Los Santos? Porque recordemos que en GTA IV, Paki y Kate, eran los encargados de cuidar a su madre hasta el fin de sus días, sin embargo, este último decide irse de Liberty City por razones desconocidas, y Kate, muere al final de la historia de GTA IV, si tomamos en cuenta que el final canónico de este juego es el de la venganza, tomando como prueba un huevo de Pascua que podemos encontrar en la mansión de Michael de Santa. Entonces, si Kate está muerta, y Paki no está en Liberty City, ¿quién está cuidando a la señora McCrary? Porque no creo que Paki la deje sola, tomando en cuenta que él quiere mucho a su madre como para abandonarla a su suerte, y más si tomamos en cuenta que, al final de GTA IV, ella quedó muy deprimida por la pérdida de Kate, el encierro de Jerry, y la muerte de Derrick o Francis. Y hablando de estos dos últimos. Derrick o Francis, son las dos posibles personas que podrían cuidar a la señora McCrary, luego de que Paki se fuera de Liberty City, pero, en vista de que Paki, en GTA V, dice que su hermano Derrick está muerto, esto deja a Francis como la única persona que cuidaría a la señora McCrary, lo que también quiere decir, que Francis fue el hermano que no murió en la misión Blood Brothers. Ahora, quizás algunos de ustedes pensarán que, el hecho de que Paki diga que Derrick está muerto en GTA V, no necesariamente implica que éste murió en la misión Blood Brothers, pues pudo haber muerto en ese intervalo de tiempo que separan las historias de GTA IV y GTA V, cuidando a su madre en dicho intervalo hasta el día de su muerte. A lo que yo respondo que, si Derrick, no murió en la misión Blood Brothers, lo que implicaría que Francis fue el hermano que murió canónicamente, lo que dejaría a Derrick, junto con Patrick, como los dos únicos hermanos vivos y en libertad, que podrían cuidar a la señora McCrary, siendo Derrick el responsable de esto luego de que Patrick se fuera de Liberty City. Entonces, este escenario hace que me haga la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando Derrick murió, en algún momento entre los años 2008 y 2013, su hermano Paki, no regresó a Liberty City para volver a cuidar a su madre? Porque no creo que Paki se quedaría tranquilamente en Los Santos luego de enterarse de la muerte de Derrick, sabiendo que su madre está sola y triste por la pérdida de otro de sus hijos. Y quizás alguno de ustedes pensara que la señora McCrary también pudo haber muerto en algún momento de esos años que separan las historias de GTA IV y GTA V, lo que explicaría por qué Paki se quedó en Los Santos aún después de la muerte de Derrick, pues con su madre muerta Paki ya no tendría ninguna razón para volver a Liberty City. Sin embargo, esto de que la madre de Patrick murió entre los años 2008 y 2013 es una conjetura sin ningún tipo de base sólida que la apoye, pues, en GTA V y los episodios de Liberty City no hay nada que pruebe que la señora haya muerto. Por lo que, dar como verdadera esta suposición, sin ninguna prueba que la valide, se me hace un despropósito sinceramente. Con todo lo dicho anteriormente, solo me queda decir que la decisión canónica en la misión Blood Brothers es matar a Derrick, ya que en GTA V, al no haber ningún tipo de prueba que contradiga la decisión de dejar a Francis con vida, a diferencia de Derrick, esto dejaría al policía corrupto, junto con Patrick, como los dos únicos hermanos, que podrían cuidar a la señora McCrary, siendo Francis el responsable de esto luego de que Patrick se fuera de Liberty City. Sé que a algunos de ustedes no le gustará pensar que Nico no mató a Francis canónicamente, pero, háganse la siguiente pregunta, y respóndanla con la mayor objetividad posible. Entre Francis, y Derrick, ¿quién es el más indicado, objetivamente, para cuidar a la señora McCrary? No sé ustedes, pero yo digo que Francis, pues creo que Derrick estaría más ocupado con sus demonios y tratando de dejar su adicción, que cuidando a la señora McCrary. Claro, tampoco es que piense que Francis la cuidaría tan bien como Kate o Patrick, pero sí pienso que haría un mejor trabajo cuidándola que Derrick. Sin más que decir, matar a Derrick en la misión Blood Brothers es canon. Dejar vivir, o matar a Darko Brevick. Nico recibe una llamada telefónica de UL, informándole que han localizado a Darko Brevick, el tercer miembro sobreviviente de la unidad del ejército de Nico durante la guerra yugoslava que traicionó a la unidad, y lo están llevando a Liberty City. El contacto le informa a Nico que Brevick será llevado a la bahía de carga del aeropuerto internacional Francis. Nico llama a Román para contarle la noticia, y Román le pide que lo acompañe. Nico recoge a Román de Firefly Island y ambos conducen hasta el aeropuerto. Durante el viaje, Nico recuerda el día de la traición de Brevick y le pregunta a Román en qué es lo correcto, Román dice que Nico todavía tiene integridad y el poder de ser bueno, pero que debe aprender a perdonar una vez que la confrontación con Brevick ha terminado. Nico y Román llegan a la bodega de carga del aeropuerto. Al mismo tiempo, una camioneta que contiene algunos agentes de ULP se detiene. Uno de los agentes arroja a Brevick de la parte trasera de la furgoneta y se marcha. Nico se enfrenta con ir a Brevick, quien está esposado y le pregunta por qué traicionó a la unidad. Brevick afirma que Goran, uno de los miembros que murió, mató a los vecinos de Brevick, y que traicionó a la unidad por mil dólares para financiar su adicción a las drogas. En este punto, un Nico visiblemente emocional expresa su horror por el hecho de que la unidad fue traicionada por una suma tan insignificante, pero Brevick llama hipócrita a Nico y le pregunta cuánto cobra por matar a alguien. Brevick desafía a Nico a matarlo, alegando que Nico estaría haciéndole un favor. Román le dice a Nico que deberían irse, alegando que Brevick ya está sufriendo los efectos de sus acciones y no parece que disfrute demasiado de la vida. Ahí entras tú, donde debes decidir si matarlo o dejarlo ir. Cuando me pasé GTA 4 por primera vez pensaba que la decisión canónica era la de dejarlo vivir, basándome en cómo se sintió Nico luego de haber tomado esta decisión. Pues mientras que, si elegimos matar a Darko, el protagonista se siente vacío, descubriendo que su tan ansiada venganza no era lo que esperaba. Con la decisión de perdonarle la vida a Darko, Nico se siente mucho mejor consigo mismo, comprendiendo que la venganza no es buena, que no vale la pena, que no llenaría ese vacío que tiene desde aquel día en el que Darko lo traicionó, y que lo mejor sería seguir adelante, vivir, y tratar de ser feliz. Es por esto que, cuando terminé GTA 4 por primera vez, pensaba que la decisión canónica era la de dejar vivir a Darko, por todo lo dicho anteriormente, y además de que para mí tomar esta decisión, implicaba que el protagonista madure, y evolucione como personaje. Pues tomando esta decisión, Nico dejaría de ser aquel tipo que vino a Liberty City lleno de venganza, y que le daba igual vivir o morir. Y pasaría a ser alguien que valora su vida, y que entiende que la venganza no es la solución. Pero como dije, esto es lo que yo pensaba cuando me pase GTA 4 por primera vez, allá por 2011, pues con el pasar del tiempo, me he ido cuestionando, sobre si, dejar vivo a Darko era la decisión canónica. Y con la salida de GTA 5 en 2013, y la aparente confirmación en este juego, de que el final verdadero de GTA 4 es el de la venganza, me he percatado de que, si decidimos no matar a Darko, generamos una incoherencia con el final canónico de GTA 4. A ver me explico. Como sabemos, luego de la misión en donde decidimos el destino de Darko, viene una, en donde Pegorino nos ordena vender junto con Dimitri, la heroína que Nico robó en una misión anterior, heroína que el protagonista se niega a vender colaborando con Dimitri, por obvias razones, pero que al final, acepta hacer este encargo a muy regañadientes, luego de que Pegorino lo amenazara con que, si no hacía este encargo, él, y Nico tendrían un problema. Es aquí en donde al protagonista se le presenta el mayor dilema de todo el juego, pues a Nico, y por ende al jugador, se le da la decisión de hacer el trato con Dimitri y olvidar todo lo que nos ha hecho, o, vengarse de este, bajo las consecuencias, de sufrir a las represalias de la mafia de Pegorino. Dependiendo de que opción hayamos elegido, obtendremos uno de los dos posibles finales para la historia de GTA 4. Ahora, según algunas pruebas que podemos encontrar en GTA 5, Nico, canónicamente, eligió dejarse llevar por la venganza, acabando con la vida de Dimitri. Pero esperen un poco, se supone que, en la misión, date especial son Juan, si el jugador decidía no matar a Darko, Nico comprendía que la venganza no vale la pena. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué Nico decidió vengarse de Dimitri, a pesar de que en la misión anterior había comprendido que la venganza es mala? Esto para mí no tiene mucho sentido, es como si el protagonista en su encuentro con Darko no hubiera aprendido nada, como si la evolución que mencioné hace unos minutos nunca hubiera pasado. Claro, uno podría pensar que Nico, prefirió elegir el camino de la venganza porque Dimitri, aún era una amenaza para la vida de Nico, Román, Mallory, y demás seres queridos cercanos al protagonista. Ok, lo entiendo, pero, así como podemos pensar que Nico prefirió matar a Dimitri, también podemos pensar que el protagonista decidió, por lo aprendido en su encuentro con Darko, no dejarse llevar por la venganza y hacer el trato con Dimitri, no por codicia ni porque perdonara a Dimitri por todo lo que hizo, sino por querer hacer feliz a su primo, ya que el dinero del trato no solo le serviría a Nico para su retiro de la vida criminal, sino que también para la boda de la futura esposa de Román. Sí, sé que es difícil imaginarse al protagonista volviendo a trabajar con Dimitri, pero véanlo de esta manera. Nico Bellic, desde que llegó a Liberty City, además de ser una alegría para Román, también ha sido como una maldición, pues por culpa de Nico, Román tuvo que sufrir palizas, un disparo en el estómago, la destrucción de su casa y su negocio que tanto le había costado conseguir, y estuvo casi al borde de la muerte cuando sufrió un secuestro. El pobre de Román ha tenido que recibir las consecuencias de las acciones del protagonista, por lo que yo creo que, cuando Nico tuvo que decidir entre la venganza o el trato, al final eligió no dejarse llevar por sus impulsos, por la venganza, haciendo caso a los consejos de su primo, eligiendo el trato, como una manera de subsanar todo el daño que le hizo a Román, realizando lo que creía correcto. Lo correcto para los dos. Por lo dicho anteriormente, yo creo que el Nico que no mató a Darko, hubiera elegido hacer el trato, no dejarse llevar por la venganza. Sin embargo, si giramos la cabeza, al Nico Bellic que decidió matar a Darko, a este si lo veo como alguien que preferiría vengarse de Dimitri que hacer el trato, pues si bien en su encuentro con Darko, luego de haberlo matado, también aprende que la venganza no es buena, creo que, por la manera en como lo aprendió, este no llega a cambiar mucho su punto de vista sobre la venganza. Pues mientras que el protagonista que le perdonó la vida a Darko, aprende que la venganza es mala, comprendiéndolo, al no haber matado al traidor. El Nico que mató a Darko, lo aprende descubriéndolo, luego de haber consumado el acto de venganza. Aclaro por las dudas que, aprender algo mediante la comprensión, no es lo mismo que a través del descubrimiento, siendo esta diferencia, lo que marca para mí, una disimilitud entre el Nico Bellic que eligió el trato con Dimitri por Román, con el Nico Bellic que se dejó llevar por sus impulsos de venganza. Por todo lo dicho anteriormente, la decisión canónica en la misión, esa persona especial, la cual no contradice al Nico Bellic del final que GTA V canonizó, tiene que ser el de matar a Darko. Concuerdo rotundamente contigo, no hay mucho más que agregar, todo lo explicaste muy bien, y se me hace muy lógico. Elegir entre la venganza, o el dinero. Bueno, no creo que sea necesario explicar la situación, ni comparar las dos versiones del final de GTA IV, pues todos a este punto deben saber, que GTA V básicamente hizo el final de la venganza como el canónico, así que no hay más que discutir. Bueno, y eso es todo forasteros, fue un gusto ayudar a Sloveritech con el tema de este video, suscríbanse a su canal si les gusta su contenido, no olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Cuídense, y hasta la próxima. Perfecto. Yo como siempre les deseo buenas y agradables noches lluviosas. Adiós. 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 Adiós.